bueno tenemos acá flexible dinatecnica aprobado para instalación de artefactos a gas es lo que está aprobado por gas para instalar artefactos en forma flexible o sea no rígida no con caño en este caso tenemos uno que se extiende de 20 a 42 centímetros soluciona muchas muchas complicaciones que pueden surgir cuando la instalación rígida con codos y piezas se hace se hace difícil sólo hay que tener en cuenta un detalle que es no perder esa guarnición esa arandela plana porque no se consigue como repuesto o sea se puede poner otra de otro tipo pero no es la de no es la del flexible este con un leve ajuste ya quedaría sin perder sin nada así que bueno espero les sirva la información hay otro que viene de 40 a 72 centímetros